Conteponi Conteponi Empezamos mal Estamos haciendo un control de aliento, señor Sople esto, por favor Si, como no 0,3 es muy bajo Con este nivel de aliento no puedes manejar esta camioneta Bájese, señor por favor No puedo, por favor Pero, a ver, una oportunidad, señor Lobito. ¿Cómo Lobito? Nuevo Duster Los Pumas. Fabricado bajo el estricto control de Renault. Y de Los Pumas también.